Torono de Cristal, capítulo 2 ¡Viteza! dijo el capitán de la guardia. Tras hacer la reverencia de rigor, se incorporó y retirándose la capucha dejó la vista un pelo castaño muy corto. Al parecer, se había presentado encapuchado con el objeto de intimidarla y evitar así que tratarse de escapar durante el paseo, como si bastara un truco detrás, el cuarto para someterla. A pesar de su irritación, Zahelina se quedó pasmada al ver la cara de su escolta. Era muy joven, no tendría más de 20 años. No le parecía demasiado guapo, pero se sintió cautivada, sin poder evitarlo, por sus facciones duras y por la claridad de sus ojos marrones. La muchacha la dio la cabeza demasiado consciente del mal aspecto que ella misma ofrecía. ¿Es ella? preguntó el príncipe heredero de Adarland. Y Zahelina volvió la cabeza justo a tiempo para ver a sentir al capitán. Los dos hombres se quedaron mirándola, como esperando a que hiciese una reverencia al ver que no se movía. Shaul se revolvió inquieto y el príncipe miró brevemente a su capitán antes de levantar la barbilla un poco más. Ni en sueños le haría una reverencia si iban a ahorcarla. No pensaba dedicar los últimos minutos de su vida a arrastrarse ante nadie. Unos pasos tronadores resonaron en su espalda y alguien la agarró del cuello. Zahelina solo alzó y alcanzó a ver unas mejillas, rubicundas y un bigote rojizo antes de que la empujasen al frío suelo de mármol. Notó un terrible dolor en la cara y una luz la cegó. Se le resintieron también los brazos, pero las esposas le impedían estirarlos, aunque intentó evitarlo a los ojos, se le llenaron de lágrimas. Así es como tienes que saludar a tu futuro rey, le espetó el hombre con rostro congestionado. Zahelina bufó y se enseñó los dientes mientras intentaba torcer la cabeza para mirar a aquel hijo de perra que la había obligado a arrodillarse. Era casi tan grande como el capataz que había sido asignado en las minas e iba vestido con ropas de tonos rojizos y anaranjados que no desentonaban con su escaso pelo. Los negros ojos del hombre brillaron cuando le apretó el cuello con más fuerza. Si hubiera podido mover el brazo derecho solo una pizca, Zahelina le habría hecho perder el equilibrio y le habría robado la espada. Los grilletes se le clavaban en el estómago y una rabia incontenible le congestionaba la cara. Al cabo de un momento, que a Zahelina se le hizo eterno, el príncipe heredero habló. No entiendo por qué tienes que obligar a alguien a que haga una reverencia cuando el propósito del ejército es mostrar lealtad y respeto. Sus palabras delataban un glorioso aburrimiento. Zahelina intentó mirar al príncipe de reojo, pero apenas alcanzó a ver unas botas de piel negra sobre el suelo blanco. Salta a la vista, que vos me respetáis. Duque Parrington Pero me parece innecesario que os empeñéis en obligar a Zahelina, Zardodien, a compartir vuestro sentimiento. Ambos sabemos de sobra que no siente aprecio alguno por mi familia, así que quizás vuestra intención sea humillarla. Se quedó callado. Y la muchacha habría jurado que la miraba a ella, pero creo que ya ha tenido más que suficiente. Volvió a guardar silencio. Unos segundos y luego preguntó, ¿No tienes una reunión con el tesorero de Endovia? No me gustaría que llegaras tarde, sobre todo cuando habéis venido a agradecerle. Y adredé para reunirnos con él. El torturador de Zahelina comprendió que estaba invitándolo a marchas. Lanzó un gruñido y la soltó. Ella separó la mejilla del mármol, pero se quedó tendida en el suelo hasta que el duque se puso en pie, y abandonando el salón. Si lograba escapar quizás, perseguiría a Tal Parrington, para devolverle el caloroso recibimiento que él le había dispensado. Cuando se levantó, a Zahelina le molestó descubrir la marca de mugre que su piel había dejado en aquel suelo inmaculado, y advertir que el ruido metálico de sus grilletes rompía el silencio. El silencio de la sala, sin embargo, había sido entrenada para ser asesinada desde los ocho años desde el día en el que el duque rey. De los asesinos, la encontró medio muerta en la orilla de un río helado y la llevó a su fortaleza. No pensaba sentirse humillada por cualquier cosa, y menos por aparecer hecha un asco ante el rey. Hizo copio del orgullo que le quedaba, se echó la larga trenza hacia atrás y levantó la cabeza, su mirada y la del príncipe se cruzaron. Dorian Javilar dedicó una sonrisa. Fue una sonrisa refinada que apestaba a encanto cortesano. Rempantigado en el trono, tenía la barbilla apoyada en una mano y su corona de oro brillaba iluminada. Por la tenue luz llevaba un jugón negro, en el que el gobierno real bordado de tono dorado se ocupaba casi toda la totalidad de la pechera. Su capa roja caía con gracia envolviéndose a su trono y a él. Algo en sus ojos, sorprendentemente azules, del color de las aguas de los países del sur, la desarmó. Sus ojos y el contraste de estos, con un pelo negro como el carbón, era increíblemente guapo y no debía tener más de 20 años. Se supone que los príncipes no tienen que ser atractivos, son criaturas quejicosas, estúpidas y repugnantes, pero... ¿este? ¿este? ¿Qué? ¿Qué injusto por su parte? Pertenecer a la realeza y ser guapo al mismo tiempo. Saelina se revolvió en el sitio cuando el príncipe con el seño froncido la escudriñó a su vez. ¿No les había pedido que la bañasen? preguntó el príncipe Capitán Westpaw, que dio un paso al frente. Por un momento Saelina había olvidado que había otros presentes en la sala, bajo la vista hacia los árabes que la envolvían hacia su piel mugrienta, y sin poder evitarlo, sintió una punzada de vergüenza. ¿Cómo le dolía verse en aquel estado con lo hermosa que había sido, a simple vista, se podía llegar a pensar que los ojos, el color de su atuendo? Pero, si uno se fijaba atentamente, el brillante anillo dorado que rodeaba sus pupilas contradecía aquella primera impresión. No obstante, la melena dorada era sin duda su rasgo más sobresaliente. Un pelo que aún conservaba parte de su antiguo esplendor. En resumidas cuentas, Saelina Sardodien estaba bendecida con algunos atributos exquisitos que la realzaban en conjunto de sus facciones, por lo demás bastante corrientes. Además, en su adolescencia más temprana había descubierto que con ayuda de los afeites podía hacer que el conjunto de su fisionomía estuviese a la altura de sus rasgos más destacables. Pero allí estaba ante Dorian, Javiliard, como poco más que una rata de cloaca. Se ruborizó más al oír la respuesta del Capitán Westfall. No quería haceros esperar. El príncipe heredero negó con la cabeza cuando el chau se acercó a ella. Dejad el baño para más tarde, intuyó su potencial. El príncipe decidió corporo sin separar los ojos de Saelina. Creo que nunca hemos tenido el placer de que nos presente. Pero, como probablemente ya sabrás, soy Dorian, Javiliard, el príncipe heredero de Adarland. Quizás a esas alturas sea ya el príncipe heredero de casi toda Erilea. Saelina hizo caso omiso del estallido. Un estallido de emociones en conflicto que le provocaba aquel hombre. Y tú eres Saelina Sardotian, la mayor asesina de Adarland. Quizás la mayor asesina de toda Erilea. Se quedó mirando el cuerpo en tensión de la muchacha y luego enarcó unas cejas bien cuidadas. No me esperaba que fueras tan joven. Apoyó los codos en los muslos. He oído algunas historias fascinantes sobre ti. ¿Qué te parece, Hendovier? Tras la vida de los excesos que llevabas en... ¿Restru? Cerdo engreído. No podría estar más contenta, Canturrió. A la vez que... Se clavaba sus uñas rotas en las palmas de las manos. Después de un año aquí parece que sigues más o menos viva. ¿Cómo lo has logrado cuando la esperanza de vida de estas minas apenas supera un mes? Es todo un misterio. No me cabe duda, obsequió el príncipe con una caída de ojos y se colocó las manillas como si fuesen un guante de encaje. El príncipe heredero se dirigió a su capitán. Menuda desliguada. ¿Eh? Y no hablaba como miembro de la plebe. Eso espero, exclamó Saelina. Alteza, le excletó Shao Westphal. ¿Cómo? Preguntó Saelina. Debes dirigirte a él como Alteza. Saelina le dedicó una sonrisa burlona y luego devolvió la atención del príncipe. Para su sorpresa, Dorian, Javilard, se echó a reír. ¿Sabes que eres una esclava, verdad? ¿Acaso? ¿No has aprendido nada en todo el tiempo que llevas cumpliendo condena? Si Saelina no hubiese estado encadenada, se habría cruzado de brazos. Aparte del manejo del pico, no veo qué más se puede aprender trabajando en una mina. ¿Y nunca has intentado escapar? Una sonrisa lenta y amarga asomó el rostro de Saelina una vez. El príncipe arqueó las cejas y miró al capitán Westphal. ¿No se comunicó? Por encima del hombro, Saelina echó una ojeada a Shao que miró al príncipe con la expresión de arrepentimiento. El capataz jefe me ha informado esta tarde que hubo un incidente tres meses. ¿Cuatro meses? Lo interrumpió ella. ¿Cuatro meses? Prosigó Shao después de su llegada. Sardogian intentó huir. Saelina se quedó esperando el resto de la historia, pero el capitán la dio por concluida. Y eso no es lo mejor, añadió ella entonces. Ah, pero ¿hay algo mejor? Preguntó el príncipe heredero con una expresión entre molesta y divertida. Shao la fulminó con la mirada antes de volver a hablar. No hay modo humano de escapar de Endobier. ¿Vuestro padre se aseguró que todos y cada uno de los sentinelas fuesen capaces de abatir una ardilla a doscientos pasos de distancia? Cualquier intento de fuga equivale a un suicidio. Pero tú sigues viva, me dijo el príncipe. La sonrisa de Zahelina se devastó ante el dolor de los recuerdos. Sí. ¿Qué pasó? Preguntó Dorian. La mirada de la muchacha se volvió fría y dura. Que renuncia. ¿Esa es la forma que tienes de explicar lo sucedido? Le respetó el capitán Walfall. Mató al capitán de su grupo y a veinte centinelas. Veintitrés para ser exactos. Mató al capatá de su grupo. Antes de que la detuvieran estaba un paso de la muralla cuando los guardias la dejaron inconsciente de un golpe. ¿Y? Preguntó Dorian. Zahelina sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo que y? ¿Sabéis que a distancia está la muralla? ¿Sabes a qué distancia está la muralla de las minas? El príncipe la miró perplejo. Ella cerró los ojos y suspiró exageradamente. Desde mi pozo estaba a ciento diez metros. Dice que alguien lo midiera. ¿Y? Repitió Dorian. Capitán Westfall. ¿Qué distancia suelen recorrer los esclavos que intentan escapar de las minas? Un metro. Murmuró el otro. Los centínelas de Endovian son capaces de abatir de un disparo a un hombre antes de que lleve recorridos dos colos. No era un silencio la reacción que ella esperaba provocar en el príncipe de él. ¿Sabías que era un suicidio? Replicó él por fin. Sin la menor traza de humor. Quizás había sido mala idea sacar la muralla a colación. Sí, dijo. Pero no te mataron. Vuestro padre ordenó que mantuviese con vida al mayor tiempo posible para que soportase ese sufrimiento que tanto abunda teniendo abierto. Le recolió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. En realidad, nunca tuve la intención de escapar. ¿Saheline? Hubiera querido golpear al príncipe para borrar su cara aquella expresión compasiva. ¿Tienes muchas cicatrices? Preguntó él. La chica se encogió de hombros esbozando una sonrisa tranquilizadora. El príncipe descendió de la tarima. Date media vuelta. Quiero verte de espalda. Saelina puso cara de pocos amigos pero obedeció. Dorian echó a andar hacia ella y Shaol se acercó un poco más. No logró distinguirla con tanta suciedad, dijo el príncipe mientras examinaba la piel de la muchacha. Ella se dejaba ser enfurruñada y aún se irritó más cuando le oyó exclamar y qué dor tan horrible. Cuando se tenía que le acceso a los baños y a los perfumes no es fácil oler tan bien como vos, alteza. El príncipe heredero hizo un gesto desteñoso y prosiguió su examen. Shaol y todos los guardias presentes lo seguían con la mirada sin separar las manos de las empuñaduras de sus espadas y hacían bien si a Elina había podido rodear la cabeza de Dorian con los brazos y aplastarle la tráquea con las esposas. En menos de un segundo la muchacha pensó que el ataque habría valido la pena solo por verle la cara a Shaol pero el príncipe seguía observándola totalmente ajeno al peligro que corría se sentía casi insultada por su actitud por lo que veo anunció Dorian hay tres grandes cicatrices y quizás alguna otra más pequeña no es tan horrible como esperaba pero bueno supongo que las vestiduras la ocultan ¿Vestiduras? Saelina tenía al príncipe tan cerca que podía apreciar el espesito bordado de su jugón y oler el aroma que despedía no a perfume sino a hierro y a caballos Dorian sonrió que ojos tan increíbles tienes y que enfadada estás el hecho de tener el príncipe heredero de Adarla hijo del hombre que le había condenado una muerte lenta y dolorosa a su merced ponía a prueba su autocontrol como si estuviese bailando al borde de un precipicio exijo saber comenzó a decir pero el capitán de la guardia tiró de ella con una fuerza brutal antes de que pudiese acercarse al príncipe no pensaba matarlo bufón cuidado con lo que dices no sea que vuelva a arrojarte a las minas dijo el capitán con sus marrones ojos clavados en ella dudo mucho que os atrevéis y ¿se puede saber por qué? replicó Chao Dorian regresó al trono a grandes zancadas y se sentó su mirada azul zafiro brillaba más que nunca Zahelina paseó la mirada de uno a otro y continuó y a continuación se hirguió ¿por qué queréis algo de mí? algo que deseáis fervientemente si no no habrías acudido hasta aquí en persona no soy tonta aunque cometí la estupidez de dejar que me capturase salta a la vista que estáis aquí en cumplimiento de una especie de misión secreta porque si no ibais a abandonar la capital y aventuraos a acudir a un lugar tan alejado ¿me estáis poniendo a prueba para averiguar si estoy en buenas condiciones físicas? y también si estoy cuerda sé que no estoy loca y que sigo en posesión de mis facultades a pesar de lo que el incidente de la muralla pudiera sugerir por eso exijo que me digas por qué habéis venido hasta aquí y qué necesita de mí si es que mi destino no es la horca los dos hombres se miraron y Dorian uno en las yemas de los dedos de ambas manos he venido a hacer de una proposición saelina se quedó sin aliento jamás ni en el más descabellado de sus sueños hubiese imaginado que tendría ocasión de hablar con Dorian Javilar podía matarlo fácilmente arrancarle aquella sonrisa de la cara podría destrozar al red igual que él le había destrozado a ella pero quizás aquella proposición le ayudase a escapar si la llevaban al otro lado de la muralla lo conseguiría correría como alma que lleva el diablo desaparecería en las montañas y viviría sola entre la vegetación en plena naturaleza con una alfombra de hojas de pino a sus pies y un manto de estrellas en el firmamento era posible le bastaría con alcanzar el otro lado de la muralla la otra vez había estado tan cerca soy toda oídos se limitó a decir